Gracias. Y si puede destacar mi video, también le agradecería. Está listo. Está. Ok. Listo, chicos. Entonces, nosotros habíamos hablado de esta situación, ¿no? Ahora, voy a cambiar de cámara y les voy a explicar algo súper, súper importante. Miren, habíamos dicho, ¿no es cierto? Que cuando nosotros ya teníamos, qué sé yo, voy a poner una función cualquiera, digamos 2x cuadrado más 3x menos 6, se me ocurre, y el cociente incremental sería, ok, f de x más h menos f de x sobre h, ¿no es cierto? Ok. Para resolver este de aquí. Ahora, cuando nosotros lo resolvemos, mis queridos chicos, recuerden que habíamos dado valores de h, y valores de h cada vez más cercanos al 0. Por ejemplo, 0,1. Por ejemplo, 0,002. Por ejemplo, 0,0003. Y así. Cada valor es más cercano al 0. Ok. De ahí se saca una idea que se llama límite. Ok. Una idea que en matemática se llama límite. Ok. ¿Ok? Sí. Y es, se define como el cociente incremental cuando h tiende a 0. Ok. Si usted ve, los valores que habíamos trabajado ayer, tanto si son negativos como si son positivos, vienen acercándose cada vez más al 0. Es decir, que eventualmente h va a ser 0. Ok. Entonces, cuando h es 0, vamos a ver qué ocurre cuando h es 0. Ok. Ok. Aquí vamos a agregar algo súper importante. f de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Ok. De f de x más h menos f de x sobre h. Ok. Vamos a agregar esto de aquí. Y esto de aquí quiere decir cuando h tiende a 0. Ok. Ahora, cuando h tiende a 0, ¿Qué quiere decir? Que h es 0. Ok. Sí. Si h es 0, usted dice, bueno, entonces sustituyo aquí h por 0 y veamos qué me sale. f de x más 0 menos f de x sobre 0. Ok. Es lo más común que usted puede hacer. Y x más 0 es x. Y me queda f de x menos f de x sobre 0. Y f de x menos f de x, ¿Cuánto es? Es 0, ¿No es cierto? Y me queda 0 sobre 0 y mi respuesta es 0. Profe, es 0 la respuesta. ¿De qué? ¿De mi cociente incremental. Pues no. Porque recuerden que el cociente incremental nos daba una función. Y aquí, irónicamente, se hace 0. Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en este caso? En este caso, nosotros no podemos sustituir el 0 aquí. Porque, obviamente, estos dos hacen que todo se haga 0. Así que, vamos a practicar el cociente incremental y al final vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Miren, vamos a practicar el cociente incremental con esto de aquí. Sin tomar en cuenta, o sea, bueno, tomando en cuenta esto, pero lo vamos a aplicar al final. Ahora, esta parte de aquí, chicos, recuerden, no, ¿Ok? No vaya a hacer eso. ¿Ok? Esto les, solamente es una explicación. Bueno, vamos a aplicar. F de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, ¿De qué? De lo siguiente, miren. F de x más h, lo mismo, ¿No es cierto? Esto, pero con, en vez de x, sale x más h. Entonces, ¿Algo con colores? Sí, ¿No es cierto? Algo con colores, para que no se confundan. Vamos a tratar de hacer de esta manera. Este va a ser 2x cuadrado. Este con lápiz va a ser 3x. ¿Ok? Y el resto va a ser esfero, ¿No es cierto? Ok, entonces vamos con el 2x. Queda 2, y en vez de x, queda x más h al cuadrado. ¿No es cierto? Vamos con el lápiz, más 3, por x más h. ¿No es cierto? Y vamos con el esfero. Era menos 6, ¿No? Menos 6. ¿Ok? He terminado con mi f de x más h. Ahora falta menos f de x, menos, paréntesis, todo lo de aquí. ¿No es cierto? 2x cuadrado, más 3x, menos 6. Todo esto sobre h, ¿No es cierto? Ahora, vamos a desarrollar cada uno de los ejercicios. f de x es igual al límite cuando h tiende a cero de... X más h al cuadrado, ¿Qué era, chicos? Respóndame, por favor. Nadie. Nadie. El primer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Muy bien. Es un producto notable, ¿No es cierto? Entonces me queda el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, y más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Más, ahora el lápiz. Aquí es una propiedad distributiva de la multiplicación. Me queda 3x más 3h, y de ahí viene, menos 6, y aquí destruyo el paréntesis. Destruyo el paréntesis y todo esto cambia de signo. Me quedaría, menos 2x cuadrado, menos 3x más 6. Todo esto sobre el valor de h, ¿No es cierto? Ahora, aquí ya no puedo hacer nada más, tengo que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, y me queda f de x, el límite cuando h tiende a 0, de 2x cuadrado, más 2 por 2, 4xh, más 2 por 1, 2h cuadrado. Y copio lo demás, ¿No? Más 3x, más 3h, menos 6, menos 2x cuadrado, menos 3x, más 6. Y todo eso sobre h. ¿Ok? Ahora, ¿Qué es lo que me sucede aquí, mis queridos chicos? Yo puedo eliminar el 2x cuadrado con el menos 2x cuadrado, el menos 3x con este más 3x, y este menos 6 con este más 6. ¿Sí? Esto ya les expliqué chicos. Pues entonces, se eliminan todos esos, y me queda f de x es igual el límite cuando h tiende a 0, de, voy a copiar los que no están tachados, 4xh, más 2h cuadrado, más 3h, todo esto sobre h. ¿Ok? Ahora, lo mismo que habíamos dicho al inicio, aquí hay un factor común, entonces, ¿Qué hago? f de x es igual, el límite cuando h tiende a 0, de, h que multiplica a 4x, más 2h, más 3, sobre h. Chicos, y en este momento, en este momento, he eliminado, o saco a un lado, si yo quito esto y quito esto, recuerden una cosa, quito la h, elimino este con este y se hace 1, ¿No es cierto? Ya. Aquí, estos dos h de aquí, era lo que al principio, me hacía que la función se haga 0. ¿Ok? Ahorita que ya los quité, les elimino, ¿No es cierto? Les simplifico, me queda la expresión, f de x es igual al límite cuando h tiende a 0, de, 4x, más 2h, más 3. ¿Ok? Ahora, h tiende a 0, ahora sí toma en cuenta esto de aquí. h tiende a 0, es decir, h es 0. Y como es 0, 2 por 0, ¿Cuánto es? 0, ¿No es cierto? Entonces me queda, f de x es igual a 4x, más 3. Porque esto se hace 0. Y así, mis queridos muchachos, funciona cuando el, ok, así funciona cuando usted aplica el cociente incremental y considera que h tiende a 0. El h se elimina, ¿Sí ven? Se elimina completamente. ¿Ok? Y se genera una función más simple que la que teníamos al inicio. Miren, aquí tenemos la función, x cuadrado menos 3x menos 6, más 3x menos 6, se genera una función más simple. 4x más 3. ¿Para qué se generan estas funciones? Ya vamos a ver más adelante. Pero lo importante, chicos, es que usted entienda cómo se eliminan los valores de h. ¿Ok? En la clase anterior no eliminábamos h, sino que le dábamos valores, ¿Se acuerdan? Le dábamos valores a x y le dábamos valores a h, ¿Verdad? x era un valor fijo y h era un valor variable, que cada vez se acercaba más al 0. Pero ahora hemos definitivamente quitado el h y nos queda una función. ¿Ok? En la clase anterior nos quedábamos hasta aquí y de aquí le sacábamos el valor de x, sustituíamos el valor de x y dábamos valores a h. Y ahí salían más respuestas. En este caso eliminamos el valor de h porque h vale 0. Eliminamos el valor de h y me quedó esta expresión. Hasta aquí, chicos. Hasta aquí. ¿Me entendieron? Por favor, escríbame, dígame, avíseme la persona que no me entendió. Listen. Cuénteme. Siempre hay que ponerle donde dice el límite, si el límite es 0, siempre hay que ponerle hasta el final de la operación. Sí. ¿Por qué razón? Porque, mire, por ejemplo, yo le puse hasta aquí, ¿sí ven? Porque recién aquí es donde yo dije entonces h vale 0. Si usted le quita por acá y digamos ya desde aquí no le pone y borra todo esto, después usted no se va a acordar o corre el riesgo de que no se acuerde que h vale 0. Y si no se acuerda que h vale 0, entonces no va a eliminar esto de aquí y no va a llegar a esta respuesta. ¿Ok? Pero, por eso, bueno, por esa razón lógica, pero por matemáticas siempre se pone, se recuerda que el límite de h es 0. ¿Ok? Que h tiende a 0. Pero no importa usted el valor que le dé a h, siempre va a acercarse lo más posible a 0. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Lisa. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? ¿Nada? ¿Seguro, chicos? No hay ninguna otra pregunta. O sea, que les puedo mandar a hacer ejercicios, todos los que yo quiera y usted sí va a poder. Ok. Entonces, aquí, cuando ya está dado el valor de h, más bien dicho el valor de, sí, el valor de h es igual a 0. Pero, aquí ya puedo decir, por ejemplo, que x vale 7, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo hago que x vale 7 y me queda que f de x es igual a 4 por 7 más 3. Y 7 por 4 es 28, f de x es igual a 28 más 3. Y f de x es igual a 28 más 3 son 31. Y ya. Y así de simple. ¿Ok? Ahora les voy a... Bueno, no, eso tal vez les explique la próxima clase, donde sale el cociente incremental. ¿Sí? Listo, chicos. Ahora les voy a explicar el deber que ustedes tienen. Página 203, ejercicio 6. ¿Ok? Página 203, ejercicio 6. Si usted se fija, aquí tenemos toda esta explicación que no nos interesa para nada. Lo único que usted tiene que saber es que, aquí tenemos mi f de x, es decir, mi función. Usted tiene que sacar el cociente incremental, es decir, esto. ¿No es cierto? Lo que ya les enseñé. Bueno, aquí el libro le pone como q de h. Yo siempre le pongo como f de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo mismo, es básicamente lo mismo, chicos. Entonces, usted lo hace, ¿verdad? Lo resuelve con el límite de h tendiendo a cero. Aquí está, miren. Límite cuando h tiende a cero. Y lo resuelve. Es esta parte de aquí nomás, en este ejercicio. Cuando usted lo resuelve, después sustituye el valor de x. Aquí insisten en ponerle a, yo le pongo siempre x. Ponen el valor de x como un medio. Ponen el valor de un medio y saca la respuesta. De igual manera aquí, de igual manera acá. ¿Ok? Son tres ejercicios que usted tiene que hacer, chicos. Igualito como yo hice el ejercicio del día de hoy. Bueno, chicos. Creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por favor, hagan una pregunta. ¿No? ¿Nada? Ok. Listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias.